... Buenas, un saludo a todos los amigos de Pudu Internacional. Me llamo Víctor Gutiérrez, soy entrenador jefe para España y Portugal del Linchul. Estamos aquí para intentar acercaros al trabajo del Linchul en el Antisuelo. Intentaremos en este vídeo explicaros cómo funcionamos, qué teorías tenemos en el Linchul Antisuelo y veremos también aplicaciones prácticas y muy libres. Espero que disfrutéis con este vídeo. Gracias. En el Linchul lo que intentamos es no ir al suelo, pero tenemos que tener las tácticas preparadas para la gente que nos intenta llevar al suelo. Lo dividimos en diferentes fases. Primera es que nos intentan apartar los brazos para llegar a nuestro cuerpo, sea la cabeza, sea la cadera o sea las piernas. Y ahora iremos viendo las primeras fases del entrenamiento como lo empezaría un alumno al principio de todo. En principio, suponemos que salimos hacia delante a por él y él intenta quitarnos los brazos de tal manera antes de que podamos pegar, porque nuestro primer intento es cuando salimos desde aquí y alguien está preparado. ¿Vamos? ¿Prepárate? ¿Vale? 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 Y yo intento aquí primero pegar sin que él tenga ninguna opción realmente de quitarme los brazos o hacer cualquier cosa. Pero vamos a suponer ahora que cuando voy al parante consigue frenar mis brazos para que yo no pueda pegar y no los aparta. Lo primero que intento entonces es recuperar lo más rápido posible los brazos para poder pegar. Y eso primero lo vamos a intentar hablar un poquito para que la gente vea cómo actuamos. ¿Vale? El trencillo me queda aquí. Y tenéis que moverlos del sitio. No quedaros aquí delante para que tenga todo el posible trabajo para poderlos enganchar, sea de bajar, sea de la cadera, sea de la escuelo o se puede ir a las piernas. ¿Vale? Mucha facilidad. ¿Vale? El primer trabajo es desde aquí entonces. Se ha paulado. Se ha paulado. Se ha paulado. ¿Vale? ¿Vale? Dificultarle a él que pueda coger. Primero sólo de control. ¿Vale? Dificir desde aquí. Él tiene que bajar las manos y yo recupero. Lo más rápido posible. ¿Vale? ¿Hacemos todo un poco? Venga. Mi compañero. ¡J�� No. No, no, no. Gracias. La siguiente fase es en la que mi enemigo ha conseguido prender mis manos y a mí no me da tiempo recuperarlas. Pero la siguiente articulación que tengo en el pincho es el colo y por eso es con el que realmente intento trabajar. Voy a abradar un poco. Voy a abradar un poco. Recordamos la primera fase intentar a los puños lo guardar lo posible para poder conectar nuestros puñetazos y moviéndolos para lograr un planco fijo al contrario. Segunda fase no puedo sacar los puños y en unos colos tercera fase hoy me agarra no puedo conseguirlo meto el puño controlo me coloco en posición y voy pegando hacia el centro. No puedo ayudar. Vamos aquí. Gracias. 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 Vamos a ir recordando. Primera fase puños segunda fase codos tercera fase he conseguido pasar todas mis defensas con la caja de este puño y comprorestar antes de que me pueda agarrar bien cuarta fase me ha llegado a coger y yo no puedo evitar que me agarre y me mueva utilizo ese impulso que me da para poder pegar cuatro fase con la caja y esto para poder hacer un punto y que se 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 Gracias. 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 Quinta fase. Hemos intentado pegar. Me mueve, voy a evitar que me mueva, y por ese instinto, que es cosa para medirme, me asumo. Y confiero las rodillas, quiero pegar, trajo el peso hacia mi codo, me salgo, y estoy preparado para poder pegar. Gracias. Gracias. Así. Salte para aquí. ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para ahí, tío! ¡Uah! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! La siguiente fase del entrenamiento es cuando el enemigo, por completo esquiva mis manos, se mete abajo la cadera y tengo que rápidamente recuperar con un puño mi posición para que él no pueda agarrar bien, intentar meter la siguiente mano para levantar su cabeza y poder desde aquí, pegar, controlar y llevarle la barra. Voy a abrir un poco. 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 Siguiente fase, viene para adelante y no da la opción cual de tener los pies aquí. También está demasiado metido dentro para que pueda esquivar con el paso. Y entonces, no me queda más remedio, estoy poniendo la opción. Utilizo este impulso que ahí me da para levantar, para poder engancharme con los pies, protegiendo así la caída para que no caiga en el tubo de mí. Y volvemos a, dependiendo de la dirección, aquí puede ser que lo pueda hacer para explicarle, dependiendo, o si se le escapa, para pegar, y a la mitad ponemos de ladillas y pulos aquí. Ya. ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Hace cerca! Venga, sigue, sigue, venga Venga, venga, venga Venga, ahí, otra, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga ¡No! Yo, yo 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 ¡Vamos! Pero ahora estaremos en la siguiente fase ¿Dónde? Hemos terminado encima de él, ¿cuál es causa? Hemos caído, encima de él, controló, entra las piernas. Y es la siguiente fase de entrenamiento. Estas tres posiciones hay que saber que no te puede que no te pueda cruxar, entonces acento de todas las posibilidades que tenga para poder evitar que pueda finalizar con la luna. En el combate de la calle tenéis que no solo pensar en la cara, en una parte que sería muy fácil, es así, sobre todo en esta posición, a lo mejor no tanto en la posición de estas, estas agarras que meten unos dedos a los ojos, no tanto a lo mejor un puño, pero un dedo al ojo, todas esas situaciones hay que saberlas controlar, pero al mismo tiempo hay que ser defendente, contraatacar y salir de esta posición. Salir, no para quedar en ella o en el suelo, sino salir para levantarnos lo más rápido posible, queremos salir lo más rápido posible en cualquiera de estas posiciones, no queremos estar en ellas, debemos entrenarlas, pero no queremos estar en ellas. Empezamos por esta, y aquí suponemos que estamos en esta posición y el otro lo que intenta es llegar a nuestras partes bajas, nuestra cara, y ahí tenemos que saber manejarlo con piernas y brazos, es decir, en la posición, estamos aquí y normalmente no espero ni siquiera aquí, si estoy esperando yo tengo una posibilidad de hacer esto, pues yo tengo que automáticamente salir de ahí, lo más rápido posible salir de ahí, y protegernos de un golpe definitivo, es decir, no estamos aquí, sino automáticamente salimos, ya está, controlando, que él no puede ir fácilmente ahí, a mí, eh, lo vamos a tener ahí, control, arriba, ahí, lo vamos a tener, un momento que podamos levantarnos, arriba, eh, probéis desde ahí y los otros, todos y otros y ya. a ver, te falta la rodilla el control de la rodilla ¿estás aquí? si quieres moverte pero le estás dejando siempre la rodilla abierta es que tienes el buco, además para poder golpear perfecto el trabajo es... a ver, ¿cómo me salgo de ahí? para yo no puedo ni adaptar tan fácilmente ahí está trabajar con mis piernas chique a ver piernas, aparto, acero, control, que no pueda entrar pero si han conseguido estar en esta posición tengo primero que salir de aquí y si lo muevo así, el cinto nuestro me parece de aquí controla con tus brazos esto con tu rodilla ahí puede venir ahora y si intenta venir entonces cuando lo puedes, volcá con el autoducto si no intenta venir no puedes intenta salir con tus patadas, pateas y te intenta levantar si él se retira y si no, hasta que pierda la oportunidad y que lo puedas volcar o no se le echa patadas una de esas dos opciones tienes y hay que estar desde arriba intentando pegarte intentando coger te luxaciones de pies o de tobillos por lo que sea por lo que sea a ver o 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 La siguiente, la posición cruzada. Hay varias, o está así, o está enganchando en la cabeza, o está enganchando en la cabeza, estas, son varias de esas posibilidades que hay. En principio, vamos a empezar primero de esta, y aquí hay que aprender a controlar los cuatro puntos para empezar a aprender a meter primero nuestra rodilla en una posición que nos podamos volcar. Podemos levantar, y desde aquí, siempre controlando que no puedo perder ninguna de estas posiciones, y nosotros podamos, ahí, es para levantarnos como siempre, no queremos quedarnos aquí. Gracias. 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 Gracias.